Yeah, 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 oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh, oh Hoy le salgo el lusurico en todo mi combo La paca activa, gastamos, tenemos fondo Si le das tu hoso, renega, no respondo Siempre quemando toda esta muñeco más tronco Y las bichis dicen Y las bichis dicen Y las bichis dicen Ellas no dicen la porque esa es la señal Y las bichis dicen Y las bichis dicen Y las bichis dicen Ellas no dicen la porque esa es la señal Esta puta a mi me sirva cuando paso por la calle La real gang con la mafia culando solo las del valle Solo crua en el billete con el amor Yo ya me rayé con talento que da vale Estas perras las a metrallos Y no se quedan si le llego con el fre Volví a chúpame el D cuando me la encontré Money over bitch y forever my homie La monta me over real, no es Stevie ni Comi Ilusiona que soy su Ari, ella mi mami Dejo el panty no usa Gucci, solo usa Tommy Ilusiona que soy su Ari, ella mi mami Dejo el panty no usa Gucci, solo usa Tommy Salgo pa la calle y todas estas bichis me saludan Ella no entiende cuando engasten la saluda Huasqueamos toda la noche y te la mando al suda Yo sé que tengo novia y ella me gusta, eso no hay duda Rondando con el talento, brillando por el tripeo Yo soy malo como el torpe, la dejo si la pampeo Ella muestran los dientes pero yo me meran feo Por eso yo le doy duro cuando las cojo y las huasqueo Yo a ver no a ver como Kari, no es perro, soy su daddy Si tu novio juega gamer déjalo jugando a Tari Yo llame mamar tu o mientras en rolo Mari Ya tu sabes mami Y las bichis dicen Y las bichis dicen Y las bichis dicen Ellas no dicen na' porque esa es la señal Y las bichis dicen Y las bichis dicen Y las bichis dicen Ellas no dicen na' porque esa es la señal Una con un plantel nuevo y me tiro pa' la primera Y las piedras se me pegan, no entiendes con el esquema No tengo bro, la culpa es que tu puta me prefieras El mínimo se enteró que tengo llena la cartera Ey, quemo cool, solo cool, ya no quemo regular Y estas bichis me testean y no contesto el celular Y ese bubo se me raya peleando por una yard Que cuando me pillen piste ya me mandan la señal Si la puta es tuya, ¿por qué me testean? Que quiere estar conmigo, que quiere que la vea Que cuando está contigo, se siente tala reja Y cuando está conmigo, su pussy le babea Si la puta es tuya, ¿por qué me testean? Que quiere estar conmigo, que quiere que la vea Que cuando está contigo, se siente tala reja Y cuando está conmigo, su pussy le babea